La milicia talibán es un movimiento integrista que surgió en 1994 en el sur de Afganistán al amparo de Pakistán. Los talibanes no tardaron en ganar adeptos al presentarse como garantes del orden y de la unidad de un país sumido desde hacía 15 años en una guerra ininterrumpida tras la ocupación soviética entre 1979-1989 y luego una guerra civil. De ahí que su ascenso fuera relativamente rápido. En 1996 entraron en Kabul, ejecutaron al presidente del gobierno prosoviético y en menos de dos años se hicieron con el control del 90% del país. Instalados en el poder, impusieron sus propias leyes caracterizadas por un excesivo puritanismo religioso y el atropello de los derechos humanos. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos provocaron la intervención armada sobre Afganistán y el rápido derrocamiento del régimen integrista. Desde entonces han muerto en ese país más de 2.200 militares estadounidenses. El año pasado la firma de un histórico acuerdo entre Washington y los talibanes preveía la retirada de las tropas aliadas desplegadas en Afganistán. El diálogo de paz llevado a cabo en Doha apenas registró avances significativos, estancado durante meses. Se firmó durante la administración de Donald Trump y en mayo pasado comenzó oficialmente el inicio de la fase final de la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán. Este proceso coincidió con una rápida ofensiva de los talibanes, que en un avance inédito fueron conquistando gran parte del país sin apenas encontrar resistencia. El 15 de agosto los talibanes entraban en Kabul de manera incruenta, mientras el presidente afgano Ashraf Ghani abandonaba el país en secreto. Poco después, con todo el país bajo su poder, los talibanes proclamaban su victoria en Afganistán y ponían fin así a casi 20 años de guerra.